Estamos presenciando el fútbol infantil en el Polideportivo Municipal. Estamos con el equipo Alto Valle Rojo y Allen. ¡Vale, Denilio! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, este delante, Camí! ¡Luca, tócala! Fernando, no vayas muy encima. ¡Hasta vuelta, Brian! ¡No importa, no importa! Ahora con marca, Fernando, vayas. Anticipalo, Fernando, vayas. ¡Luca, tócala! 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 ¡Luca! ¡Luca, tócala! ¡Luca, tócala!